Y dile tú a mi primo Rafa, eh, que me venda el borrico de algún jugo que me haces para disfrutar la gente. Y dile tú a mi primo Rafa, eh, que me venda el borrico de algún jugo que me haces para disfrutar la gente. Y dile tú a mi primo Rafa, eh, que me venda el borrico de algún jugo que me venda el borrico de algún jugo que me hace sentir. Time Nogio Espino La que quiera madrón yo vaya a la sierra Porque se está secando tus ladrones 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 Porque se está secando tus ladrones